La Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede ser objeto de injerencias de ningún otro poder o ente, pues ahí radica su independencia y autonomía, base angular de nuestra democracia, afirmó Loretta Ortiz, integrante de la Terna para ocupar el cargo de ministra del máximo tribunal. En entrevista con El Universal, manifestó su desacuerdo con los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre una supuesta intervención por parte del gobierno federal para que la Corte resolviera no devolver más de 47 millones de pesos por concepto del ISR en el caso de una ex accionista de Grupo Modelo. Fue incorrecto el término utilizado, no se debe de decir que intervenimos porque ese no es el término. La Suprema Corte no puede ser objeto de injerencias, se radica ahí su independencia y autonomía y es una base, base angular de nuestro, de nuestra democracia. Esta es la segunda ocasión en la que el especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos forma parte de una Terna para llegar a la Suprema Corte. Loretta Ortiz refirió no estar de acuerdo en la ampliación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva de oficio, pero que por la situación que atraviesa el país y en casos como el feminicidio y las desapariciones es necesaria su inclusión en la lista hasta en tanto se eficientice su persecución. También agregó que la Corte no solo necesita más ministras mujeres, sino más ministros que provengan de la academia para enriquecer aún más los debates con los integrantes que tienen como origen la carrera judicial. Es necesario, espero que en los próximos espacios que haya en la Suprema Corte sean para mujeres, porque en este caso se designará una ministra y serán dos, pero son 11 ministros en total en la Suprema Corte. Entonces haría falta que se nombraran a más ministras en la Suprema Corte. Yo creo que ya tiene suficientes, la verdad, de actividad jurisdiccional, entonces viene a refrescar y a dar conocimientos que desgraciadamente no tienen mucho tiempo los que están en la actividad jurisdiccional. Sobre el conflicto entre el Poder Judicial con los otros poderes con relación a la disminución salarial, cree que fue muy bien resuelto, pues asegura que debe de haber diálogo y conversación abierta entre poderes con respeto a su independencia y autonomía. Respecto a la existencia de cualquier conflicto de interés por la cercanía de su esposo José Agustín Ortiz Pinquetti con el titular del Ejecutivo, Ortiz aseguró que buena parte de su vida ha trabajado en universidades, por lo que difícilmente encontrarán un conflicto de interés. Pues que tengo una trayectoria personal propia, ¿no? Yo contraje matrimonio en segundas nupcias con José Agustín Ortiz Pinquetti en 2012, ¿sí? Y mi trayectoria comienza a partir de que yo tengo 23 años. La trayectoria personal y como me he conducido a lo largo de toda mi vida profesional, pues habla de que tengo una independencia y son autónoma. Precisamente que en mi caso por centrarse en mi vida profesional, básicamente en académica, no es difícilmente hay que encontrar un conflicto de interés. Los académicos, pues damos una garantía casi absoluta de independencia y autonomía. Loreta Ortiz aseguró estar lista para comparecer por segunda vez ante el Senado, pues cuenta que cuando fue directora del Departamento de Derecho de la Ibero, estuvo a punto de que la incluyeran en la terna del ministro Cosío. Pero en esta ocasión se siente afortunada porque tiene más conocimientos y experiencias que le han abonado a lo que le gustaría hacer en la Suprema Corte. Todo mi sueño llega a este momento.